¿Qué es la presidencia municipal? A la autoridad federal, al gobierno del estado, que podamos, lo hicimos el día de ayer en reunión de presidentes, que podamos encontrar protocolos de seguridad, no solamente de los candidatos, sino de la gente, de la sociedad en general, no solamente porque es un proceso electoral. ¿En qué municipios particularmente se están negando los ciudadanos a aceptar candidaturas? Es muy complicado, como tú lo has dicho, la zona sur, muy complicado en Amacuzac, sumamente complicado en Mazatepec. Y son municipios que, por supuesto, sentimos que el ánimo de la gente, hay un temor y no podemos estar secuestrados por este tipo de grupos. Nosotros, por supuesto, con mucha valentía de muchos ciudadanos y ciudadanas que buscan también una transformación de sus comunidades, vamos a ir a hacer campaña, vamos a tocar puerta por puerta. Y una situación así, por supuesto, que es un esfuerzo doble que en esa región está haciendo muchísimos ciudadanos. Y no solamente el PAN, sino de muchas otras fuerzas políticas. Así que, pues hacemos este llamado y que esperemos nosotros que este proceso electoral sea transparente, sea seguro y, sobre todo, para toda la ciudadanía. No solamente en un tema, lo vuelvo a repetir, del candidato a gobernador o del candidato a diputado local, sino de la sociedad en general, que ya basta que haya inseguridad en las regiones del Estado. ¿Qué les dicen? ¿Los amenazaron previamente algún grupo? Si que me digas cuál en particular, un enviado les dijo, si tú aceptas la candidatura, te vamos a levantar, te vamos a matar. ¿Les han dicho? ¿Hay mensajes de línea? Yo quisiera ser muy respetuoso en esta información por seguridad de las personas que han confiado en esta situación que está pasando. Sí quisiera ser muy respetuoso. ¿Por su propia seguridad? Por su propia seguridad. Lo que sí te puedo yo decir es que en algunos casos, pues hay hostigamientos, hay algunos mensajes que, por supuesto, impera, pues como cualquier persona con un sentido humano, un temor. Yo en eso sí, a detalle sí quisiera ser muy respetuoso por la confidencia que nos han hecho muchas mujeres y muchos hombres. Y en este sentido, lo que el PAN ha hecho es estar sumamente cercano a esta situación y, bueno, pues estar en comunicación constante y frecuente. He tenido la oportunidad durante ya muchos meses de estar visitando también parte de la región y, bueno, nosotros vamos a seguir trabajando, no nos vamos a detener para transformar las cosas en el Estado de Morelos. ¿Se va a denunciar o ya se denunció su situación? Yo te pediría en este sentido un poquito de reserva en esta información por respeto a las personas que han tenido la oportunidad, pues, de platicarme este tema. Gracias. Gracias.